¡Namasté! Este es el primer día de Chaitra Navaratri y está dedicado a la diosa Chaitra Putri, que por si no lo sabías y no lo habías notado, esta celebración va con la fase lunar. Hoy es luna nueva y estaremos trabajando con un aspecto muy potente de Durga y se trata de la encarnación de la montaña. La montaña simboliza la fuerza, la estabilidad, la resistencia y su energía se relaciona con el primer chakra, Muladhara. La diosa Chaitra Putri es la primera encarnación de la diosa Durga y su nombre se traduce literalmente como hija de la montaña. Chaitra Putri representa la fuerza, la estabilidad, como una montaña que no se mueve a pesar de los cambios y de las dificultades del entorno. En la celebración de Chaitra Navaratri, el primer día se dedica a honrar a esta diosa Chaitra Putri y se le pide su bendición para lograr la estabilidad y la fuerza interior en el camino espiritual y también en la vida cotidiana. En nuestra práctica de hoy vamos a honrar a nuestro aspecto interior como Chaitra Putri porque también tenemos esa fortaleza y esa estabilidad dentro y vamos a conectar con ella. Durante la noche puedes recitar o simplemente escuchar el mantra que puedes encontrar para este día que te voy a compartir y enfocar toda tu energía en conectar con tu fortaleza y estabilidad interior. Vas a reservar un lugar en el día también para escribir sobre un momento en tu vida en el que te enfrentaste a un desafío y cómo superaste esa situación. Reflexiona sobre qué valores y principios te ayudaron a perseverar y cómo podrías aplicarlos en tu vida cotidiana. No te preocupes demasiado por la gramática o la ortografía, lo importante es que te tomes el tiempo para reflexionar sobre tu experiencia y cómo puedes aplicarla en tu vida. Ahora, si tu dosha es vata, para honrar la fortaleza interior que representa a Chaitra Putri, a esta diosa y a su aspecto que hay en ti y también a conectarte con esa energía de la montaña, te recomiendo realizar una caminata ligera si es posible o yoga básico enfocado en las posturas de pie y de equilibrio, que son posturas que enraizan. Esto te ayudará a aterrizar y a encontrar estabilidad en tu cuerpo y en tu mente. Las asanas o posturas de equilibrio como Tadasana, postura de la montaña o la postura del árbol o, por ejemplo, también la postura de media luna son ideales para mejorar la estabilidad y la conexión con la energía de la montaña. Si tu dosha es vata, pues te recomiendo realizar una caminata que sea ligera, si es posible también yoga básico enfocado a la respiración, posturas que fomenten la introspección como la postura de cadáver, sabásana, la postura de la paloma, también te pueden ayudar a conectar con la energía de la montaña de manera suave y efectiva. Esto te ayudará también a liberar el exceso de calor y la tensión en tu cuerpo y en tu mente. Y si tu dosha escapa, pues te recomiendo realizar una caminata vigorosa o un yoga básico enfocado en la energía y en el movimiento. Esto te ayudará a liberar esa pesadez y la inactividad en tu cuerpo y mente. Posturas que desafían la fuerza y la resistencia van a irte bien, como la postura de la plancha, la postura del cuervo, que pueden ayudarte a conectarte con esta energía de la montaña de manera más intensa y más liberadora. Y si tu biotipo es tridosha, entonces te recomiendo realizar una caminata que sea más bien ligera o también yoga básico, que esté enfocado en la estabilidad y en el equilibrio. Esto te va a ayudar a aterrizar, a encontrar estabilidad en tu cuerpo y en tu mente. Y posturas básicas y equilibradas, también como Tadasana, postura de la montaña, postura de la pinza, postura del triángulo, que pueden ayudarte a conectarte con esta energía de la montaña de una manera armoniosa y equilibrada. Para todos los doshas, ahora, durante la tarde o durante la noche, siéntate en un lugar tranquilo y recita o escucha el mantra que te voy a compartir para conectarte con esta energía femenina divina de la tierra. En resumen, el día 1 de Chaitra Navaratri es una oportunidad para honrar a la diosa Chaitra Putri, conectarte con la energía de la montaña y a través de estas prácticas podrás encontrar la fuerza, la estabilidad y la resistencia que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida.